Música Hola a todos, buenas nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy el nakama del nuevo mundo Y esta vez vamos con un nuevo video para todos ustedes Esta vez con un video el cual surgió de un comentario el cual dice en la teoría de Kurohige Más bien dicho me hicieron un comentario en la teoría sobre Kurohige la cual subí La cual les dejaré acá atrás al último del video cuando este termine para que se pasen a verla Bien, el comentario dice lo siguiente y es de Mario Andrés Rodríguez Molina Yo creo que funciona de una manera distinta, creo que ese secreto tiene que ver con la Yami Yami no Mi Y su infinito espacio para absorber cosas Tengo la teoría de que Kurohige comerá una tercera y última Akuma no Mi ¿Pero por qué? Pues si nos damos cuenta Kurohige es bien poderoso ahora Pero carece de algo vital para ser capaz de derrotar a los más fuertes del nuevo mundo Su debilidad actual son su defensa y velocidad Al no ser una persona que se fortalezca entrenando De momento carece de cosas como el Haki Es solo una teoría Y para suplir esta carencia la opción perfecta es una tercera Akuma no Mi Analicemos, el tiene la Logia más fuerte y la Paramesia más fuerte Lo que falta es la Swan más poderosa La cual brindaría la velocidad, agilidad animal Y la defensa perfecta para ser el villano más poderoso de todo One Piece Bien, ahora analizando esta teoría Pues la verdad es muy interesante y tiene mucho sentido La verdad de que Kurohige comería una tercera Akuma no Mi Este ya tiene dos de las más poderosas Tanto Logia como Paramesia Y es verdad que le hace falta una tercera, una tercera Akuma no Mi La cual sería de tipo Zo En este video analizaremos Cómo podría ser que este consiguiera esa Akuma no Mi Y qué podría ser si es que la teoría llegara a ser cierta Muy bien, empecemos Muy bien, empezando por la primera parte de esta pequeña teoría Que la Yami Yami no Mi es un infinito espacio para absorber las cosas Bien, es probable que la Yami Yami no Mi pueda absorber completamente las cosas Y no almacenar al demonio en el cuerpo del usuario Sino que más bien almacenarlo en la infinidad que tiene esta Y que así el usuario pueda asimilarlo y ocuparlo como este quisiera O como le dé la gana prácticamente Y si es que este comiera una tercera Akuma no Mi Probablemente ese demonio se lo trasladaría directamente hacia su interior O sea, hacia el oscuro infinito de la Yami Yami no Mi Ahora, si nos ponemos a pensar, Kurohige sí es poderoso Pero la verdad, como dice, no tiene muchas cosas para derrotar a los más fuertes Vimos que con Shirohige en mal estado y este con la Yami Yami no Mi No pudo hacerle casi nada Tuvo que recurrir a una arma y que todos sus nakamas atacaran directamente Toda su tripulación atacara directamente a Shirohige para así poder eliminarlo Y ahí tomar su Akuma no Mi Después de que vimos esto No se le ha visto usar Haki a este en ninguna de sus apariciones después Después de Marineford Es verdad que no se lo ha visto Pero no se sabe si es que este ya ha logrado avanzar y obtener Haki Pero por lo que se vio en ese momento Este no contaba con la habilidad de tener el Haki Ninguno de los tres tipos por lo que se vio Ni siquiera de observación, tampoco de armadura y tampoco el Haki del Rey Por lo que probablemente este, si es que no desarrolló ninguno de los tres tipos de Haki Este se quedó sin tener Haki Lo cual sería una desventaja estando en un nuevo mundo Pero como dice esa pequeña teoría Podría ser que esta desventaja se pueda suplir o se pueda quitar Obteniendo una tercera Akuma no Mi La cual podría ayudar a suplir ese pequeño falta de Haki Haciendo que este se vuelva mucho más poderoso ¿Y cómo sería supliendo eso de ahí? Pues bien, con una tercera Akuma no Mi La que daría un pequeño fortalecimiento a Kurohiki El cual no se fortalece entrenando La verdad, este nunca se lo ha visto que ya está entrenando Y la verdad es muy lento La verdad no ha tenido buenos momentos También no se lo ha visto más de lo que fue en Madin 4 Pero por lo que se vio en ese momento Este no era ágil, tampoco rápido Y tampoco se podría decir que tendría una fuerza descomunal Tendría una fuerza moderada, sí Pero no se podía ver que tenía una fuerza completamente grande Para ser capaz de derrotar a un Shirohiki El cual estaba en muy mal estado Como dice, la perfecta opción es una tercera Akuma no Mi Ahora, tiene la logia más fuerte La Yami no Mi es la logia más poderosa Es verdad que esta no es intangible Pero al ser una Akuma no Mi de tipo logia Te brinda demasiado poder Ya que no solamente puedes coger y anular las habilidades De las demás Akuma no Mi cuando esta está cerca Sino que también tiene un espacio infinito a su alrededor El que puede absorber cosas Y enviarlas a otra dimensión completamente Al tener esta gran habilidad Tal vez Kurohige podría aprender a usarla mejor Haciendo así que pudiera absorber otra Akuma no Mi O absorber a algún usuario de alguna Akuma no Mi Para absorber su poder Algo así como lo que hizo Big Mom Comience a Madre Caramel para obtener su Akuma no Mi Algo así Pero probablemente aquí Kurohige lo que podría hacer Es tener en cuenta de que todavía le falta mucho por entrenar Ahora tiene la Paramesia más fuerte Así es tiene la Paramesia del hombre más fuerte del mundo O el que se consideraba el más fuerte del mundo De Kurohige Así es tiene la Gura Gura no Mi Una Akuma no Mi capaz de destruir todo completamente a su paso Ahora con esa Akuma no Mi aprendiéndola a controlar de la manera adecuada En la forma correcta Se volvería mucho más poderoso Pero como no tenemos Él más bien dicho no tiene ni defensa perfecta ni velocidad Tal vez puede ser que ocupe una Zohan Y esta Zohan probablemente puede ser la que tenga Kaido Si es que éste la tuviese Una Akuma no Mi de tipo Zohan Que sea considerada el Rey de las Bestias Podría ser algo lo cual sería muy importante De tener en ese momento Pero bien Ahora si es que esto llegase a pasar Se encontraría de nuevo Kaido Derrotando a Luffy O derrotando Luffy a Kaido Además de que Kurohige se involucraría en esa pelea Para conseguir las Akuma no Mi más fuertes Este se ha visto que ha querido conseguir la mayoría de Akuma no Mi Poderosas o de frutas del diablo poderosas Pero este no ha logrado hacerse con eso Desde lo que pasó en el coliseo de la corrida entre Rosa Junto con Sabo y Luffy Que le arrebataron de las manos la Akuma no Mi a Burgués Probablemente éste no pienso que quiera quitarse O dejar de que le quiten otra de las Akuma no Mi poderosas Pienso que si Kurohige tiene la oportunidad De dirigirse hacia Wano Y quitarle la Akuma no Mi de Kaido Si es que éste la tuviese Probablemente éste lo haría Interponiéndose así completamente En la misión de los Mugiwara Para liberar el territorio de Wano Así haciéndole muy difícil el trabajo a los sombreros de paja Por lo que no se sabe nada todavía de lo que podría suceder Ahora, pienso que la teoría que hemos visto es muy interesante Y la verdad tiene mucho sentido Ya que a Kurohige le faltan muchas cosas Para poder ser uno de los más fuertes Por el momento éste estaría muy debajo de cualquier otro Solamente al tener dos Akuma no Mi Si es verdad que lo vuelve poderoso Pero la ausencia de Haki es algo muy importante Si es que éste lograría conseguir la Zoan más poderosa de todas Que hipotéticamente sería la que tiene Kaido Si es que Kurohige hiciera esto Probablemente Kurohige se volvería uno de los seres más imponentes de todo One Piece Al no solamente tener la defensa perfecta La agilidad Tanto en un nivel muy alto Y también de tener una fuerza descomunal Y también aparte ser el único que ha logrado conseguir varias Akuma no Mi Si es que esto fuera un secreto Y nadie supiera de eso Probablemente éste estaría muy bien parqueado en ese lugar Ya que tendría todo el poder Para poder hacer y deshacer dentro del mundo de One Piece Ya que pienso que si es que logra conseguir 3 Akuma no Mi De cada uno de los tipos Ninguno de éstas van a ser suficientes las demás Akuma no Mi Para poder derrotarlo Ya que tendría no solo el ataque perfecto La defensa perfecta Sino que la agilidad y la fuerza monstruosa Que brinda una Zoan Y mucho más si es que éste logrará conseguir el despertar de la misma Ya que si es que éste logra conseguir el despertar Todos sabemos que mejorará tanto su agilidad como su fuerza Su resistencia y su recuperación Lo cual podría ser muy complicado para los demás enemigos que se enfrenten a éste No solamente por las capacidades que demostraría Sino que también porque éste sería el rival más difícil de vencer Convertiéndose así en el enemigo definitivo Pero que es lo malo de esta teoría Pues bien pienso que la teoría tiene un pequeño punto muerto O un pequeño error en ella Ya que tal vez si es que Kurohige completa o puede conseguir la Akuma no Mi Gracias a la infinidad que tiene la Yami Yami Probablemente esto no sería completamente usado Sino que sería un porcentaje pequeño Ya que la infinidad que le brinda éste Tal vez puede ser que afecte al demonio de la Akuma no Mi O de la fruta del diablo Dejando que éste no le pueda utilizar De la manera como éste quiere Sino que en intervalos Intercambiando entre la Paramesia Y la Soa Las cuales serían las que éste podría intercambiar Pero obviamente tendría que estar siempre ocupando la Yami Yami Ahora si es que vemos eso Sería un punto en desfavor de Kurohige Ya que si es que obligadamente tiene que intercambiar Sea entre la Soa o la Paramesia en intervalos de tiempo Esto le generaría conflictos No solamente porque le generaría un pequeño estrés a él mismo Sino que sería muy complicado estar variando de Akuma no Mi De un momento a otro Es verdad que si es que éste entrena Y la técnica que consigue es buena Puede hacer eso y muchas cosas más Pero si es que éste no le gusta entrenar Y se dedica solamente a conseguir las Akuma no Mi Probablemente éste no sea uno de los mejores usuarios de las mismas Ahora si es que vemos que es el villano más poderoso Además de que tendría todo ese poder Tendría también varios territorios Y nakamas muy poderosos a sus espaldas Pero como dije Le veo muy difícil poder controlar 3 Akuma no Mi Para una sola persona Tal vez éste deba de hacer intervalos Entre la Paramesia y la Soa Para así poder conseguir completamente Usar el poder de cada una de ellas Y bueno nakamas de eso ha sido todo Espero que este video les haya gustado No se olviden de regalarme su grandioso like Para continuar haciendo videos de este contenido Si tienen una idea diferente sobre lo que podría ser la Yami Yami Y cómo podría aplicar completamente su poder Kurohige Déjenlo acá abajo en los comentarios Ya que será demasiado interesante Poder conocer sus ideas y opiniones sobre lo mismo Compartan este video con todos sus amigos Para que podamos seguir creciendo Y ser muchos más nakamas dentro de este canal Les recomiendo que se suscriban Si es primera vez que ven uno de mis videos Los cuales son muy interesantes Y espero que les haya gustado Soy el Nakama del Nuevo Mundo Y nos vemos En un próximo video